En los fines de semana de Galavisión, las noches son de... ¡Faisy! ¡Vamos a tirar la casa por la ventana como nunca antes! ¡A gozar en Me Caigo de Risa! ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Y a reír en Faisy Nikes! ¿Cómo? Sábados y domingos, Me Caigo de Risa, Gala Disfuncional, a las nueve ocho centro. Y Faisy Nikes, a las once diez centro, solo en Galavisión. ¡Gracias!